Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo a invitarlos a formar parte de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con 43 licenciaturas, 7 planteles para bachillerato y 17 nodos por todo el estado. También tenemos el sistema escolarizado abierto y el sistema escolarizado a distancia. Ingresa a la página www.mich.mx para conocer nuestra convocatoria. Se encuentra abierta hasta el 17 de mayo y sé parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.